Bienvenidos a mi canal de YouTube, señores. Esto es lo que ustedes tanto me han pedido, esto es una broma para irle. Ella va a pensar que yo estoy aquí, que le voy a hacer una entrevista y toda esa vaina, pero la voy a tratar mal porque ustedes saben que yo la describiendo demasiado. Pero ella está esperando yo el día que suba porque yo estaba entrevistando a Carlos. Entonces ya ustedes saben, vamos a ver qué es lo que va a pasar porque yo no sé si ustedes me van a ayudar. Y vamos a esto, dale like, suscríbete y comenta, bobo. ¿Por dónde le vamos a dar primero? ¿Ustedes saben que tú conoces más? Con la responsabilidad. Oye, me y yo tenemos un blog, que ya empezó a hacer contenido, Iván, y tenemos desde noviembre trabajando de él. Ay, tú le das. Y leen, óyeme, todos los fines de semana, te voy a mandar la data, te voy a mandar la data hoy. Ella me dijo, a las seis, espérame, que te voy a entregar la data. Y yo estoy aquí esperando a Dile, ¿eh? ¿Es verdad? Sí, por eso es que yo estoy aquí esperando a Dile. Pues ya tú sabes. Ay, que venga y diga a traerme la data. Dame llamada. A ver si lo coge. Ella piensa que le vamos a hacer lo mismo que Carlos y le doy el tole. ¿Ella piensa eso? Sí, mire, yo dejé el equipo igualito. Ay, mi madre. Pero Dios, ni lo coge, loco. Y ni le llegan los mensajes ahora. ¿Qué le decían que hoy te voy a estar aquí? Ahorita ya viene subiendo. Le podemos dar con un osito también, porque es que ella no lo quiera mostrar. Y sé que ella tiene otro por ahí. Válgara. Oye, vamos por ahí, a Dile. Ya todo el mundo te aclara de quién es un osito. Y ella no lo quiere presentar. Por favor. Ay, yo también le... Todo el mundo sabe quién es un osito. Y ella llena de hoyos, que no lo quiero presentar. Dios mío, yo ni sé, porque como yo siempre la defiendo, tú ves. Ella se va a encontrar raro que yo, tú. Dile, ni le coge la llamada a uno. Ni lo coge, ni le llegan los mensajes, ni nada. Dile, pero tenemos una hora esperándote. Pero ven acá. Yo tengo demasiada vaina que hacer. Tú llegas tarde para el show y también para acá. Esperando el irresponsable de Vilén. ¿Dónde está Vilén? Pero, ¿dónde está? Una hora esperándola aquí, con Carlos y vaina. Mira todo el mago. Yo tengo una reunión a las ocho. ¿Cómo te estás, bebé? Ay. No, obviamente, ella no te lo voy a contigo. ¿Y por qué? Lo que tengo desde las doce. ¿Para dónde te...? ¿De las doce para qué? Lo que tú me vas a traer a las doce a las seis. Tú me... Es que... Carmina me dijo que iba a empezar más tarde. Yo estaba ahí al lado, en tanto. ¿Cómo te llamas? Yo no sabía que tú te llamas ahora. Hola, mi amor. ¿Cómo tú estás? Debiste escribirme. No, pero mira, tú tienes que... A tu mejor amiga, tú tienes que... ¿Qué hizo ahora? Llega tarde. Mi amor. Y aquí... Oye, yo estaba entrevistando a Carlos. ¿Y cómo te fue? Entrevitando a Carlos. Y la entrevista de Carlos. Carlos dice, Dylen es la mejor, pero llega tarde y hace la vaina mal. Tengo miedo. Tengo miedo. Ay, Carlos está loco. Yo quedo mala. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ponerte el detector. A ver si es verdad que tú te enamoras. ¡Ay! ¡Soy mi riosa! No, no me toca acertar. Aquí, mi amor. El detector de mentiras. A ver por qué es que tú no muestras... Hola, amor. Y yo... Hola, hola, hola. Pero tú no vas a salir así. No, yo voy a quitarlo. Espérate que voy a quitar los pinchos. Mira, espérate. Mira, Dylen. Ese video tiene que romper. Déjate un... Loquera aquí. Mi Dios, saltame. Mira, por paso, mira. ¿Quién es? Andy, sorry. Mira, ahí está la data. Ven, morillo. Ayúdala, polis. ¿Aquí está la data? Sí. ¿Y tú no organizas? ¿Cómo así? Mira, ¿y tú no organizas que la data? ¿Cómo organizas? ¿Pues no se lo ediste tú? No, no, ¿por qué es el disparate que tú me te entregabas? Pero está todo en una tarjeta en CD. ¿Y tú más después de...? O sea, que tenemos que grabarlo... ¿Qué tiempo tú dispones? Tenemos que grabarlo rápido porque tú te tienes que ir a grabar otro video. Llega para ti y te va a estar el tiempo. ¿El qué? ¿Ella se lo va a poner la barriga ahora mismo? ¿La saqué la barriga? Eso ahí. ¿Y qué es? ¿Una sonografía? Ven acá. Dí que Carlos dijo, dí que ese video, dí que tú Osito versus Zoe y él, no le llega ni al video de Tecachi ni de Yailin. ¿Cuál es el video? Si se hace. El tuyo, el verso. ¿Y tú sabes lo que es? Ah, el intercambio en pareja. Ah, chivo, mamá. Ay, qué son cosas. ¿Cuál es lo que le recomiendan a ella? ¿Qué es el motocito? ¡Ay! Te ha sido mucha buena al mismo tiempo. Porque después de que él entre... Y Carlos dice, viene una mal novia. El video no graba conmigo porque no le gusta. Es una mal novia porque Osito hace música y no la trae para donde está el show número uno. ¿Usted hace música? ¿Por qué ella no te trae? Pues yo una mala amiga. ¿Ya la traje? Una vez, una vaina de brief como con 20 gente. Es la misma, 20 gente a 4 gente. No importa, estamos en el show número uno. ¿Tú no entiendes? No, lo que pasa es que me dijo que el regalo del Drix, ella me dijo que no me había pensado así y que no me había pensado así. Pero, ves, eso no. Es video corto, así. Una mala amiga, no sé que ustedes tienen. ¿Qué? ¿Para música no vas a pachate wey? Eso sí, sí. ¿Oye? ¡Diablo! 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 Ahorita tú te pegas. Tú la... Yo espero que te le doy un sumbón. ¡Ay, capila! ¡Qué drástica! Espérate, boiteguín, ¿dónde? ¡La anchoja! ¡Ay, qué guapo! Dile, ya tu sabes, dale duro de verdad para que esta vaina coja más que la de Jeremy. Pero tu ni siquiera has visto la data. Yo la estoy viendo que esta está a 30. ¿Y a cuándo tiene que estar? Ay, a mí que ya no se usa bien esa cámara. Pero a 30 está bien. Entonces, ¿cuándo lo subamos para Instagram? Le ponemos 60. Va a salir más, dile. ¿Y por qué? Porque la cámara, o sea, cuando tu grabas a 30 es a 30. Cuando tu grabas a 60 es a 60. Yo sé, pero eso no es una vaina de acción. Que cuando yo me tengo bien los videos, que no hay tantos frames. Claro. ¿Y por qué? Demasiado irresponsable, Vilén. Una hora yo esperando. ¿Tú crees que eso es justo? Una hora yo aquí esperando a ustedes. Pero ven acá. Yo me puse a matar tiempo. Avísame. Ay, Dios mío. Mira, se está rompiendo el cepillito. Una hora esperándote. Abusadora. Como que si el tiempo de uno lo... No, no, no. Es verdad bien. Yo la chanceo cuando está Carlos, para que no se la coma viva. Pero aquí hay que echarle su voce también. No, ya, ya, ya. Vamos a empezar, vamos a empezar. Mira, mira, mira. Ay, Dios mío. Dilein. ¿Qué es lo que hay? ¡Diablo, mano! No, 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 no. No, 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 no. Vamos a empezar. No, 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 no. ¡Talde! Pues yo te senté una hora aquí, Carlos. Yo me sentí mal con Carlos. Carlos me quedó aquí una hora. Y te digo yo, Dilein, ven, 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 ven. Y llamo y llamo y llamo. Pero es que yo sabía que tú tenías la entrevista con Carlos antes y tú me dijiste que te había cogido lo tarde. Entonces yo crucé la onda a comer. Yo estaba enfrente esperando a que tú me avisaras para cruzar. Y te lo escribí que estoy aquí. Ven, ponte ese en ese deo, por favor. Espérate. Que estos risos cosquete me tienen loca. Oye, es que a Dilein no puede ni es que a Dilein todos se los cogen chistes. No, pero yo no estoy en chistes, ¿verdad? Espérate que me tienen loca. Yo tengo una reunión, Dilein. Empezamos, empezamos. Ponte ese en un deo, muchacha. ¿Cómo es un deo? ¿En cualquiera? En ese mismo deo que va. Mira, mira. ¿Y las miniaturas? ¿Y por qué? No, en verdad, yo no voy a estar comiendo a todos esos trotes así, ¿no? Pero, ok. Porque tenemos que loca que si lo vamos a hacer. Tenemos que hacerlo heavy. Pero que tú necesitas que yo corrija porque... Él dijo que estén una semana esperando la bata del oso. Lo viste nada, pero venga que... Pero tú me habías dicho que tú necesitabas que lo grabara en la cámara. Pero a 60, ¿cómo lo grabamos aquí en el show, Dilein? Guay, sorry, yo no sabía. Pero yo creo que está a 60. No, a 30 están toditas. A 30. Yo lo voy a chequear entonces. Bueno, no, se diste así a 30 y se sube a 30. ¿Vos sabías disparate, Dilein? Pero es que eso no es un video de... ¡Que es un tollo! ¡Tú te das la influencer número uno desde el país para tu subitollo, mi amor! Esto tiene tuta con Carlos. Pero eso no es un video de acción. O sea, no hay necesidad de que te haces ser. No importa, eres tú. Ay, mi madre, Dilein. Cuando tú le hagas una cosa bien, ahora bien, ¿cómo se debe? O sea, yo entiendo, pero me refiero, si no es un video en el que hay mucho movimiento, el tema de que te haces 30 no afecta tanto. Mala calidad. Mala calidad. A veces, tú sabes, yo hago frases. Y a veces, cuando a mí se me olvida y grabo a 30, y hago un disparate, yo no lo subo a esos videos así. No, porque tú estabas... Loco, en cine se graba y en televisión a 24 y a 30. Dilein, eso es cine. Eso es diferente. Eso es diferente. Dilein, pero tú tienes... Está bien. No, no, no. Yo me voy a llevar a lo que saben. Para la próxima, yo lo voy a grabar a 60. No, y no tanto eso, loco. Es que también me activa, loco. Pero yo te mandé un mensaje a los otros discos, ni siquiera hemos respondido. Pero que Dilein... ¿Cómo hace? Dilein me responde a tiempo. Mira. Cuando Dilein... Oye. Yo no tengo que estar aquí puntual. Me preocupé por ella cuando estaba en el hospital. Ay, ay, ella no le respondió a uno. ¿Cómo te sientes? Me dejaste en visto. Te pedí la data de México para subir el video y te dije que necesitaba otra cosa y me dejaste en visto también. Te escribí por favor que necesitaba y tampoco me contestaba. Tú estás loco. Yo te llamé y hablamos por llamada. Que tú me llamaste a mí. Cuando tú me llamaste para lo de México y te mandé un link de WeTransfer. Pero eso no fue lo de México. ¿Esto va por arriba o por debajo de la ropa? No, por arriba. Ah. Es para arriba. Yo la defiendo en todos lados, pero coño. Es que si tú... Está bien, vamos a empezar, vamos a empezar ya. Y vamos a limpiar nuestras vidas. ¿Tú quieres salir? Por favor. Ya la mente llena de odio. Ven, ponte aquí, por favor. Si no, el video va a quedar mal. Como tú. Vamos a preguntar. Que el detector de mentiras va a decir si es verdad o mentira. Que si ella le gusta a Carlos, le llegó a gustar. Si de verdad ella es que erosito. Si le ha pegado cuernos, vainas. Y tú le preguntas. Ahora, arreglate un poco el perro que está despeinando. Está despeinando. Ay, de verdad. No puedo ver. Estás andando coqueta. ¿Te quieres mirar en un celular? Sí, porque dile. Tú estás fuerte. Ella sale linda en todos los videos. Tiene un video con Sabrina. Sale linda. El mío, como soy yo. ¿Esa es mi cámara? Sí, sí. Es de tu cámara. Está despeinando todavía. ¡Dile! Ay, por favor. Espérate. Ya. Ok. Ya, ya, ya. Vamos a empezar. No me importa salir de peinada. Vamos a romper. ¿Tú te sientes bien, loca? Sí. Yo nunca te he visto así. ¿Loco? ¿Yo estoy normal? ¿Tú no estás normal? ¿Dile? ¿Tú peleaste? No. Sí, pero tampoco tú no tiene culo. ¿Ahorita por qué le dio bandosito? ¿Pero usted se está moliendo, loco? Yo estoy normal. No, no estábamos ahorita en la reunión de equipo. Yo estaba igualita que como yo estoy ahora. No, 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 no. Espérate. En la reunión de equipo, tú... ¿Qué? Claro que sí. Tú estabas rara. Cuando Carlos me... Dile, te voy a decir la verdad. Cuando tú estés bien, tú me avísame. Loca, pero yo estoy bien. Vamos a grabar. Mira ya. Camila. Camila. Te voy como Bad Bunny. Camila, ven. Ven. Camila, ven. Camila. Yo estoy en una reunión a las ocho y ya lo sabes. Vamos a darle. Pues vamos, vamos. Que quedan 40 minutos. Te voy como Bad Bunny. A tu merced. Te voy a comer un chines a loco. Oye. Ay Dios mío. Vamos arriba. Aplaudiendo. ¿Y estamos en el show? ¿Ves cómo te empiezas dentro del show? Es la costumbre. Y para el vlog no lo hiciste eso. No pensaste en el show para el vlog. Es que me exploté yo sola. Me voy a poner un aplaudillo sola. Sí. Oye, vi que aplaudí. Ahí está loco. Vamos a darle. Ahí está. Y es verdad que se le dice que la verdad es la mentira. Todo va a salir ahí. Todo. Dile en todo. Como el proceso no puede hablar de fuera o reírse o algo. O sea, como tú quieras. Fluye normal. Yo espero que ella hable de verdad. Ahí estoy en el guiso. No, yo no perdí nada. La verdad es solamente la verdad. Nada más que la verdad. Tú le estás pegando a los cuernos. ¿Qué? No. Eso es mi canal de YouTube falso. Que se llama el que Dile en TV Show. Que yo no sé quiénes son. Oye, dije con el chiri. Que tú le estás pegando a los cuernos. Dile en TV Show. Dile en TV Show. ¿Qué? Pero el chiri. Pero el chiri. Pero el chiri. Señores, ya. Dejen el chiri. Vamos. Vamos. Vamos a empezar. Ella no hace eso. Es como otros canales. Porque yo le he dado la confianza y la defiendo del todo. No, no, no. Esperate. Está bien. Pero no te quilla. ¿Cómo tú quieres que hagamos el video? Normal. ¿Cómo tú llegas así de normal? Está bien. No de que lo que ando. De oye, de que como va a poner tu merced. Esa fue la única cita que se me ocurrió. Pero, ¿tú quieres que lo hagamos flow serio? ¿Así en entrevistas serias? ¿O algo más alayback? No sé. Tú. Yo no quiero que tú. Está bien. Para que tú te sientas más cómoda. Hasta tu mejor amiga siente aquí. Bueno, tírate el polo muchísimo más para atrás. Loco, no se va más para atrás porque tiene los rizos acabados de hacer. ¿Y quién fue que te hizo esos rizos? Dale. Morillo, grabando. Tres, dos, uno. Espérate, espérate. Hay que comprarle un shotsito a Camila. Grabando en tres, dos, uno, tiempo. Camila, no te pongas así. ¿Qué te pasa? No, tú nunca vienes así al canal. Una hora y pico. Si me tumban el negocio de esos cuartos. ¿Estás grabando ya? Loca, óyeme, mírame. Si tú no te sientes en la disposición de grabar, yo estoy dispuesta a venir el día que tú me digas, la hora que tú me digas. ¿Por qué yo perdí mi tiempo? Pero tú me dijiste que vamos a empezar a matarte. Yo te escribí hace ratazos. Y yo te fui llamando de hace media hora y ahora que tú estás subiendo. Carlos se fue hace rato de aquí. Pero hace rato, ¿a qué hora se fue Carlos de aquí? Yo me encontré con Carlos ahí afuera. Él estaba en el bar de pared. Grabando con su mujer cuando. Mira, me parece que no subió ella. Estaba grabando con Robby ahí. Estaba grabando. Pero me estaba atacando. A tal hora tengo una entrevista y tal gente, tal gente. Pero a la otra gente le llega puntual. Pero a mí. Pero es que yo no entiendo. O sea, tú no puedes discutirlo aquí. Pero hace media hora yo te escribí que estaba ahí abajo. Y tú me dijiste, wey, vamos a empezar a matarle. Y yo me puse a comerme un helado. Esperando que tú. Mira, de verdad que yo te admiro. Yo estaba allá abajo comiendo helado. Y uno aquí esperando. Y yo tarde. Pero ya, vamos a esto, vamos a esto. Vamos a empezar. De verdad, como uno quiere que salga. Dile en el pelo. Me voy a trapar la cabeza, Azne. Loca, púntelo así, de este lado, de este lado. De este lado. Detrás de la orejita. De este lado. Dile, ponte lo que tiene que estar. ¡Pero ya está puerto! Tienes que quedarse a comer aquí para dirigir como él dirige a los otros. Ya. Vamos a grabar. Tú empiezas. Yo estoy así, te empiezo haciendo la pregunta. Tú sabes más fuerte. No, pero tenemos que hacer una terapia primero para calmarnos. Dile, que no hay terapia, mi amor. Está bien, pues ya. No vamos a hacer la terapia, pero vamos a estar en buen momento. A empezar, que tú estás tarde y yo estoy tarde. Mi amor, mira, a las 7 tenía que estar tú ahí. Vamos a grabar de tres. La intro yo la puedo grabar después, vamos a empezar con la pregunta de una vez. Está grabando ya. Grabando de tres, dos, uno. Tiempo. ¿Empiezo yo? ¿Cómo que empiezas tú? Ella te va a hacer preguntas también hasta que se me vaya pasando y yo voy a interferir y toda esa vaina, dale. Ok, ok. ¿Por qué tú no has publicado así? ¿Qué? Ah, pero fue una amiga mía. Una amiga mía que yo traje para el canal. Ya lo respondí, es rubio de farmacia porque me gusta. Y tú lo sabes porque me gusta mantener mi vida privada, privada. Pero mi amor lo sabe. ¡Guau, Dios mío! Pero no me gusta subir ni a mi familia y yo considero que mi novio parte de mi familia. No suba ni a mi mamá. O sea, que ella no es familia tuya porque tú la subes. No, pero... Está muy interesante, Camila. No, ella yo la quiero como mi familia, pero ella se muestra en redes ya de por sí. ¿Entiendas? ¿Por qué tú me miras así? ¿Por qué no estamos mirando? ¡Ay, Dios mío! Delayme, por favor, ya. Ya, que estoy nerviosa, estoy nerviosa. ¿Eso te está mostrando si yo...? Sí. ¿Tú has sentido alguna vez algo por Carlos? No. Desde que yo trabajo con él, no. ¿Pero antes sí? No. ¿Y por qué te quedas pensando? Ay, discúlpame, Camila. ¿Por qué tú piensas? Yo no me quedé pensando. No me quedaste pensando. Ah, pues sí. Es que la gente va a notar como que... O sea, tú te quedaste pensando así, la gente va a notar que... Está bien, pues yo lo voy a repetir otra vez. No. Y hay que... Tú eres profesional en tu área. ¿Cómo que tú tienes que repetir tanto la vaina? Pues, el que dijo que lo repitiera, po. ¿Qué no le gustas? No, tú lo estás pensando. Ahora mismo, yo soy el productor de Camila. Ay, no. ¿Lo repito o no lo repito? Decíganse. Ya. Tienes que repetirlo. Tú tienes que decirle de una vez, no lo pienses. Está bien, está bien. No, pero... Tú ves todo ese di. Lo hacen. O sea, todo ese di de Carlos y tú. Lo hacen porque tú te quedas pensando. Lo voy a seguir, ¿me entiendes? Ok, ok, está bien. Ya, lo voy a responder rápido. ¿Te ha gustado, Carlos? No. Un momento. Pero... No, está rápido así. Ay, mira. Lo que genera este video, yo te lo voy a dar a ti. Hazle la pregunta a tu. Ay, tú te guías. Camila, pero tú me dijiste que lo respondieras rápido. Yo te galtas. Te galtas, coño. Ay, no, Camila. A ti te pasa algo hoy. Oh, Dios. Camila. ¿Y qué fue lo que pasó en la entrevista que estaba ante de mí? Que lo le hice un boy. Que lo le hice un boy. ¿Y por qué? Porque le hice una pregunta que... Le hice una pregunta que... No tiene autorización de decir eso. Le he dicho acá lo que él tiene que me dice. Camila, mi amor, pero vamos a... Vamos a grabar. Pero es que también Camila conoce. Vean acá, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Vamos, vamos. Por eso es chito. Pero nosotros estamos ready. Hásela, mi amor, la pregunta. ¿Yo voy a estar aquí diciendo sí o no? Dígame, 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 dígame. ¿Qué tú hiciste, dígame? Tú estás tan nerviosa, ¿eh? No, pero yo voy a salir... Yo voy a salir a ver por dónde se fue Camila. Lo peor que yo he hecho en mi vida es gente de este tipo. Yo creo que todos tienen que hablar, ¿verdad? Porque ustedes no pueden grabar así. Eso es lo que yo estoy diciendo, Camila. Oye, todo el mundo tiene días malos. Pero tú me hubieses dicho si yo cambio mejor la vaina. No, pero es porque es que no soy yo la que tengo el día malo. ¿Yo? Exactamente. ¿Cómo yo grabé con Carlos? ¿Cómo yo grabé con Carlos? Normal. A lo último fue que Camila hice una pregunta, pero después todo bien. Está bien, pero tú siempre me saludas como un abrazo y... Tienes como súper buenas vibras y yo siento tu vibra apagada. ¿Tú no quieres ser mi mejor amiga, por favor? Está bien, vamos a romper, vamos a romper, vamos a salir. Concéntrate. Está bien. Tengo que irme. Está bien, ya. Nos tenemos que ir. Pues ya, vamos a dejarlo para la semana que viene. El día que tú me digas, a la hora que tú me digas. Ya, perdiste el tiempo de venir para acá. Perdí el tiempo y eso está haciendo otra cosa. Yo tenía una reunión, tuve que ir a mi casa y yo ni conmigo. Oye, yo prefiero como tú quieras, pero si tú te sientes más cómoda grabándolo la semana que viene, con que salga bien, yo soporto hasta venir, grábate este video y grábate otro. Y hacemos doble video y aprovechamos el contenido, para que no te sientas que perdiste un día. Ya lo perdí como quieras, aunque hagamos cinco videos, normal. ¿Segura que no quieres grabar? Ya, yo no quiero grabar. A lo que tú tengas que hacer, Dylan. Eso sí, a mí no me vuelvo a invitar más, que yo conmigo no cuentes más nunca. Más nunca. Conmigo, tú contá. Como yo soy contigo. Imposible, conmigo no cuentes, por favor. Camila, pero tú tienes que cal... No cuentes conmigo, mi amor. Más nunca en tu vida. Me acabo. ¿Ustedes pueden salir un minuto? ¿Ustedes pueden salir un minuto para yo hablar con ella? No, 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 ni para qué. No hay necesidad. Ven para yo hablar con ella. No hay necesidad. No hay necesidad. No, 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 morillo. ¡Que no! Mira, abríame un segundo para que ella se desahogue. ¿Por qué? No, 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 tú no tienes que salir. Ella no confía en ti y tú puedes estar aquí. Sí, pero yo quiero que tú te desahogues. No importa, ella me desahogue. Ella me desahogue. Ven, amor. Ay, ni te me pongas el agua y no. Pero, está bien. Morillo, yo aquí ya... ¿Qué te pasa? No, es que vamos a grabar la semana que viene. Pásame la mochila, morillo. Está bien. Vamos a grabar la semana que viene. Y ya, y después hablamos la semana. ¿Pero qué te pasa hoy? No. Llega tarde. Está haciendo chistes. Yo, cinco meses, es cuando las mujeres no comen. No lo quiero hablar entonces. ¡Que no! ¡Oh! Pero obligado ahora. Demasiado bien te trato yo a ti. Desde ahí. Por ella no te trato mal. Pero no estás concentrada. Exacto. Tú sí, mentira. Hasta la amiga lo entiende. Hasta ella, mami. Yo te voy a dar tu espacio entonces. Porque... Haga lo que usted quiera, mi hermana. No me dirije la palabra. No, pero te digo... Váyese. Camila. Váyese de aquí, mi hermana. Váyese. Mírame. Oye, que la mire. Está loca. Yo no te quiero seguir abordando, porque yo sé que tú estás aquí ya. Pero... Por favor, es lo mejor que tú puedas irte. Vamos a grabar la próxima semana. No, ya, olvídate de eso. Vamos a romper el mejor canal de YouTube. Camila Mejía YouTube. Oye, está alucinando. Olvídate de eso, mija. Tú no te puedes tirar tú por el piso, porque si tú no te das tu valor. No, Camila, pero... No importa. Porenga, pues yo me estoy dando mi valor. Yéndome. Eso, dame mi valor o no. Quítame esto, quítame esto, morillo. Vámonos. Vámonos de aquí. Y mi vaina, falta otra mochila mía. Mírala ahí. ¿Y cuántas mochilas fue que tú traes? Dos. Para que al final salga este tollo. Pero tampoco lo digas así. ¿Un tollo? Fue lo que hizo. Pero es que ella tampoco ha hecho dicha la gran cosa. Camila, para tú ponerte así. Y el vaina mío, ¿dónde está el otro? La llave mía está por ahí. Hablamos, entonces. Camila. Mi amor, gracias. ¿Tú no vas a ella? No, no te vas a querer acercarme primero. No te vas a hablar con ella, que qué es lo que pasa. Pero... ¿Qué fue? ¿Y qué es lo que tú dices? ¿Ya? Yo tengo una reunión a la noche y fuera con ella. Ya no sabía que esto era tan sensible, en verdad. Pero ella... Cuando tú quieres una gente. A mí, déjala. O sea, déjala que se calme, porque es verdad. Es mejor que grabamos todo de buen mood a grabar y que el video quede mal. Pero que... Ya veo que no estoy de acuerdo. Como que se dañaron mitad y eso. Porque... A mí no me interesa nada. ¿Y mi llave, niño? ¿La llave? No sé. Estaba ahí atrás por el reloj. ¿Era la química aquí? No sé. Ay, Dios mío. Papá, Dios, me te he tomado. Gracias. Bye. Nos vemos la próxima semana. A mí no me invites. Más pa' acá. ¿Por qué tú vas a entrar, Dylen? Dylen, yo te estoy contando, Dylen. Pero yo estoy contando. Dylen, tú eres así. Dylen, tú eres... Dylen, tú eres... Dylen, tú eres así. Yo la... Yo la llamé. Tú eres así. Contenta. Y de todo. Tú estás rara hoy. Men, yo la llamé hace media hora. Y le dije, estoy aquí abajo. Y ella me dijo, tú ya vas a contarle. Sí, pero... Y yo le dije, ah, bueno, avísame cuando suba. Y entonces yo me puse a comer un helado. Y desde que ella me dijo, sube, yo subí. Y yo también me encontré a Carlos salirme. No lo pasó. Porque ella le comentó en la ciudad. Ok. Y yo le dije, no voy a responder. Entonces también es muy rarísimo. Entonces tuvieron... ¿Y tú se callaron por eso? No, que se quemó. Pero como que la entrevista se fue la gente. Entonces tú vienes ahora con tu loquera. De que tú lo doy y no eres la más graciosa. Exacto. Porque tú eres... Pero yo me dijo que no hiciera chiste. Claro. Eh. Ese eres tú. Pero ok. Pues el otro solo triste. No, pero ella me dijo que no hiciera chiste. Por eso fue que yo no matuve a estar mal. Pero que chiste es otra cosa. Porque ella te dijo, sé tú. Pero que no hiciera tanto chiste. Eso no es un chiste. O sea, yo digo que es una expresión. A mí me encanta. Que a ti te encanta. ¡Me encanta! ¡A mí me encanta! ¿En los tacos? Sí, a mí me encanta. Me encanta. Me encanta. No, no te necesito. No, no te necesito. No, no te necesito. No, pasa de la memoria al licor. No, no. Es porque tienes ojos como agua. Claro. Claro. ¿Tú no vas a llorar? Claro que no. A mí ya. Es una broma. Ay, está linda. Es una broma. Qué hermosa tú eres. A ver. A ver si morillo. Ella tiene los ojos. Ella tiene los ojos guau. No, pero yo te dije que no mínimo. No, no, no. Oye, que señores, espérate. ¿Cuál cámara es la que está grabando? Claro, tu micrófono. Esta, ok. Ay, no, ay, no. Gracias a lo que tú hablaste, yo no encontraba donde darle. Señores, Camila, yo me quité el micrófono a mitad de la broma. Sí, yo estaba agarrando y estaba ahí. Qué loco. Anyway, señores, Camila siempre cuando me... Camila siempre, cuando me saluda, cuando yo llego a un sitio, dije... Entonces cuando yo llego y veo que ella está así, yo digo, bueno, tal vez, tú sabes que el mundo tiene días malos, o tal vez le fue mal con algo, o perdí un trabajo, no sé, loco, no sé. Y por eso yo estoy tratando como de darle su espacio a ver si ella... Ay, ay, si ella hace calma. No, caro. Despida el video tú misma. No, no, yo no quiero... Ok, he ido haciendo... No, ¿qué? ¿Cuántos likes? Ella piensa que está en el show todavía. Sí, cuéntanos. 20.000 likes y yo le hago una broma a Camila. No, no, no. Ahí sí, ahí sí. Suscríbanse, denle like. 20.000 likes, le hago una broma a Camila, vean este video si te gustó y eso también. Ella te ha entrenado, eh, te ha entrenado.